La alcaldesa del distrito de Tumaco, María Milsen Angulo Guevara, se reunió con habitantes de la Comuna 1 para abordar la problemática de evacuación de aguas lluvias que se presenta en este sector, exponer una solución que permita el buen funcionamiento de los sistemas de desagües y brindar a los habitantes mejores condiciones sanitarias. Hemos llegado a algunas conclusiones, a algunos acuerdos sobre el compromiso que hoy tiene la administración de intervenir esos sectores buscando solucionar un problema que lamentablemente han venido teniendo hace muchos años, que es un problema de inundaciones, de acumulación de aguas, que genera olores fétidos y por supuesto la intranquilidad de la ciudadanía y pues obviamente se vuelve totalmente indigno para vivir. Lo que estamos buscando es poder dar una solución de raíz, lo que se ha identificado según el análisis con los especialistas es que necesariamente hay que hacer una intervención en el canal natural que tiene Brisas del aeropuerto, lo cual permitiría garantizar el arreglo de toda esa problemática en todos los sectores. Por fortuna hemos llegado a un acuerdo con los habitantes de Brisas porque nos encontramos la problemática de que algunas personas han construido sus antejardines y en unos casos pocos sus casas por encima del canal y precisamente la reunión de hoy era intentar llegar a esos acuerdos con la comunidad en el sentido de poder permitir el ingreso de la administración para hacer la limpieza y la intervención. Lo que buscamos hacer acá en este sector es algo parecido con lo que estamos haciendo en el esfuerzo 1 y es la construcción del canal que permita darle una solución definitiva a esa problemática que tiene todo este sector de los barrios que he mencionado. Creo que vamos por buen camino, aspiramos, pues por supuesto ponemos eso en las manos de Dios y aspiramos que dentro del menor tiempo posible podamos dar una respuesta en el corto plazo, pero por supuesto también en mediano y largo plazo. En ese momento, gracias a la doctora Esmirce, María Esmirce en Angulo de Vara, es una persona con una calidad humana muy grande y ya conoce hace mucho tiempo nuestra problemática y la doctora Esmirce puso los ojos aquí en el barrio Brisa Aeropuerto con todo el corazón y quiere que la gente de Brisa Aeropuerto, hasta a ver que hagan el caño de Brisa Aeropuerto, tengamos nosotros una calidad mejor de vida porque nuestra salud no tendría más en peligro, puede ser así. Y ya que la alcaldesa ha traído una propuesta en este sector, para beneficio de todo eso, yo creo que es la oportunidad que nosotros hemos deseado toda esta vida. Y es un proyecto muy ambicioso y muy bueno para que nos beneficie a toda la comunidad de epidemia, de zancudo, de dengue, de todo eso, y eso sí, no hay que dejarlo perder. Y la comunidad le digo, pongámonos de acuerdo en eso, porque es un proyecto ambicioso que nos beneficia a todos y nos va a beneficiar hoy, mañana y siempre y para todos estos años. Yo creo que eso sí tenemos que mejorar esas condiciones para que el barrio se vea elegante, hermoso y sea digno de nosotros los moradores de este sector. Yo me siento muy satisfecho y contenta, que ojalá los de la Brisa, hombres, mujeres, jóvenes y niños, acepten el trabajo que la alcaldesa, en Mirce, en Angulo Guevara, va a ser para que los otros barrios, todas las aguas, ese Prahomar, Anneso Prahomar, Libertador, esto de acá atrás, la Florida, modelo, todas esas aguas bajan al caño que la señorita va a hacer con obra de Dios y la Virgen de las Lajas y el Carmen que la debe de ayudar. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital